Gracias. Cuando vos me digas, Augusto. Listo, perfecto. Bueno, primero agradecerles a todos. Acá hay amigos de toda la vida, del deporte, y que les agradezco muchísimo su presencia. Para mí es un motivo de orgullo y es un honor que estén acá. Y ojalá que pueda darle un poquito de esto que tanto nos gusta y que les pueda sumar en algunos detalles. Ojalá que así sea. Así que, desde ya, muchas gracias. Gracias, Leonardo, por la posibilidad. Bien. El tema que voy a tocar es la verticalidad ante la recuperación de la bocha. ¿Por qué? Porque es un tema que me gustó mucho. Creo que es muy importante por varios factores. Uno de los factores es que, si nosotros analizamos un partido, nuestros ataques, un 90% de las veces, comienzan luego de una recuperación. O sea, salvo cuando nos hacen un gol, o cuando sacamos de un cuarto, las demás son todas recuperaciones. Puede ser una salida de 16 yardas, como puede ser una recuperación en defensa, puede ser una recuperación en mitad de cancha, pero siempre es una recuperación. Lo que nos posibilitan estas recuperaciones, y al ser que se dan en tanto, porque estamos hablando que el 90% de nuestros ataques van a venir de las recuperaciones, es muy importante trabajar específicamente en el principio de estas recuperaciones. Porque sabemos que si el principio de estas recuperaciones fracasa, lo que va a pasar es el principio de un nuevo ataque, de una nueva recuperación, de un nuevo ataque del equipo contrario. Con lo que tenemos que lograr que nuestros jugadores identifiquen qué tipo de jugadas tienen que hacer ante esto que se da tanto, que son las recuperaciones de las pelotas. Con lo que en estos principios vamos a ir viendo que hoy en el hockey se habla mucho de las transiciones, y nosotros tenemos que entender que si mi equipo logra que la transacción ofensiva de mi equipo le gane a la transición defensiva del otro equipo, y al revés también, mi transacción defensiva logre ganarle a la transición ofensiva del otro equipo, voy a tener grandes chances de poder jugar en espacios más grandes. Hoy es muy difícil poder jugar en espacios grandes. Hoy todo el mundo tiene un sistema defensivo aceitado que logra achicar espacios rápidamente. Entonces, en la recuperación de la pelota, el equipo contrario, en el momento previo va a estar extendido tanto a lo largo como a lo ancho, lo que me va a dar a mí posibilidades de espacios si tomo buenas decisiones. Entonces, por eso encaro este tema, que me parece muy muy importante. No sé, ¿se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Voy bien? ¿Puede alguno decirlo? Perfecto. Perfecto, Miguel. Dale. Entonces, de aquí tenemos que ir... De acá tenemos que ir a la próxima diapositiva. Bien. ¿Qué posibilidades de inicio hay? O sea, nosotros tenemos distintas posibilidades de recuperar la pelota. Entonces, lo que tenemos que analizar como entrenadores es cada una de esas posibilidades. Entonces, obviamente, después del quite, después de que un jugador nuestro quite la bocha, se abre una posibilidad de recuperación. Y tenemos que lograr desarrollar y analizar cuáles son las posibilidades. En general, cuando uno recupera la pelota a través de un quite, está seguramente en una zona congestionada de contrarios. O sea, generalmente uno cuando está atacando, trata de, en esa zona, generar sus posibilidades numéricas o igualdades numéricas, o sea, que congestiona el sector de jugadores. Cuando yo la recupero con un quite, seguramente voy a tener no solo cerca al jugador del que recupero la pelota, el que le quito la pelota, sino voy a tener cerca a la gente que está apoyando a ese jugador. Con lo que las variantes más comunes son o un pase directo, o una pequeña conducción, o una pequeña conducción para poder hacer un pase vertical. Y la otra opción que seguramente podré tener es un pase sencillo, un jugador que esté ya perfilado para hacer un pase vertical y poder iniciar nuestro ataque. Que en general es nuestro contraataque. Entonces acá vamos a ver un video. Lo que van a ver en el video es que el jugador, hay una presión, un doblaje, el jugador que recupera la pelota es medio como que descontrola. Si bien va hacia un espacio libre para poder ganar el pase vertical, descontrola la pelota y después resuelve intentándose cruzar en el camino y saliendo del radio del quite del contrario. Y que después de ese pase viene la jugada vertical. Y un detalle que también que vamos a ver en el video es algo que hablaba Germán de buscar las zonas profundas del ataque con uno de los jugadores o dos de los jugadores. Y también hablábamos de que ese jugador tiene que tratar de ir por la espalda de la defensa para que los defensas o pierdan de vista la bocha o pierdan de vista del jugador y no pasar por delante de esos defensores. Así que muestro el video para ver después de un quite una de las opciones. Tenemos el quite. Ahora el jugador va a perder un poco pierde un poquito de control de la pelota se cruza en el camino saca la pelota y fíjense el jugador de atrás que va por la espalda de todos los jugadores. O sea, los jugadores pudieron ver siempre la bocha pero nunca el jugador de la zona profunda. Entonces esta es una de las opciones que vamos a tener para arrancar la recuperación de la pelota. Otra de las opciones es un anticipo. Cuando yo logro un anticipo las posibilidades de conducciones generalmente son más amplias porque el jugador me va a quedar por detrás. Entonces yo voy a poder avanzar, trasladar y de ahí buscar mis opciones verticales. Generalmente en el anticipo no hace tanta falta el pase ese lateral o ese pase sencillo para atacar sino que ante un anticipo voy a tener la posibilidad de llevar la bocha para buscar mi pase mi pase vertical. Vamos a ver la jugada esta donde un jugador holandés se anticipa de una forma riesgosa y vemos la variante que da. El jugador se juega anticipa hacen un pase sencillo está el traslado gana la posición del aire y termina. O sea todo muy vertical en el anticipo no hay prácticamente control es todo muy vertical hay conducciones para ocupar espacios y rápidamente lograr entrar en el área. Cosa pasando al tercer punto la otra posibilidad de inicio va a ser después de una intercepción. En una intercepción nosotros buscamos siempre que ese jugador en lo posible sin conducir busque un pase lo más vertical y profundo posible. Es más en los partidos generalmente cuando recuperan los volantes la pelota en el bloqueo intentamos que hagan el pase más ofensivo posible si es en diagonal mejor por lo que decía antes uno tiene que entender que si me están atacando por mi izquierda o por la derecha del equipo contrario el equipo contrario lo que va a generar ahí es una congestión de jugadores va a tratar de poner mucha gente en apoyo a no perder la pelota entonces si yo la recupero con un pase rápido al otro sector y lo más ofensivo posible voy a lograr encontrar espacios libres y la gran posibilidad de un ataque en igualdad o superioridad numérica con el equipo contrario extendido entonces un pase de las intercepciones muy agresivo es lo más recomendable entonces vamos a ver uno que me gustó mucho espero que lo vean es un flick hay una intercepción en el flick y fíjense como el jugador enseguida está mirando ya está mirando adelante está mirando la verticalidad de la jugada y encuentra al jugador profundo para definir o sea en la intercepción la jugada vertical profunda es algo que se da esto es en términos generales no hay distintas posibilidades pero es algo que se da donde podemos tener una nueva posibilidad de atacar de contraataque y que es importante que se identifique es en generar en la cabeza de nuestro equipo que las recuperaciones las continuidades de las jugadas sean en conducciones o con pases directos son una posibilidad porque si están dando apoyo a un jugador contrario y logro que o hace una infracción o logro por ahí tengo para desarrollar espacios libres en conducción o para hacer un pase vertical para después hacer la asociación del ataque o sea lo que estoy haciendo de hincapié es en la identificación del principio del contraataque o sea el contraataque después tiene un desarrollo mucho mayor y que Germán lo explicó muy detalladamente y hasta nos brindó que les pedía a su equipo tácticamente entre su táctica colectiva de contraataque en las posiciones que le gustaba que tuviesen esto es simplemente el principio entonces vamos a ver la continuidad de la jugada como una posibilidad importante para desarrollar esto acá hay una infracción sobre el silbato y la jugadora sin más arranca y fíjense las jugadoras que están llegando sin tener posibilidades de intervenir por la rápida decisión del jugador de la jugadora de atacar los espacios libres ahí encontró la posibilidad y vieron de vuelta el jugador profundo que va por la espalda del jugador para no permitir que este tenga que tenga que tomar la decisión de la bocha o el jugador o sea que no pueda tener las dos opciones otra posibilidad de inicio es después de la recuperación de la bocha en defensa y ante la presión del contrario rompiendo esa presión ¿qué significa esto? nos están atacando recuperamos la pelota y en las líneas generales cuando nosotros estábamos en posiciones laterales o posiciones dentro del área el equipo contrario lo que va a tratar de hacer es que con esa gente que acumuló presionar esa pérdida de la pelota con lo que yo voy a tener que lograr con ciertas tácticas individuales y con muchas precisiones en los pases en un primer momento romper esa presión y al romper esa presión a espaldas de esa presión me van a quedar los pases para realizar el contraataque donde después de romper esa presión tengo que lograr ser explosivo y aprovechar haber logrado romper esa presión para poder iniciar mi contraataque hay un montón de tácticas individuales una que ha desarrollado siempre el Tano muy bien que son las cajas fuertes que me ha gustado mucho que vamos a ver más adelante pero es importante saber que rompiendo la presión ante la pérdida de la pelota del contrario seguramente voy a encontrar en el mismo sector de ataque un contraataque que después puedo llegar a solucionarlo cambiando el peso del juego esta es una imagen muy linda porque hasta es lindo ver el jugador que define esa jugada les dieron la bolsa dentro del área a Australia fíjense los jugadores verdes que están para presionar empiezan una sucesión de pases sencillos sin traslados hasta que se rompe y ese jugador ahora el give and go que tanto lo mencionó Lalo va logran cambiar el peso del juego y el jugador que fue al give and go es el jugador que termina definiendo el contraataque o sea estaban en una situación de presión lograron mediante salir en formatos de protección de pelota de jugar de intentar jugar de derecho sin arriesgarla hasta que se rompe esa línea y en esa línea se busca la verticalidad después de la verticalidad se cambia el peso del juego y cuando el contrario está todo de espalda nuevamente vuelven a cambiar para entrar o sea logrando la efectividad una efectividad muy 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 importante bien hago una pausa si alguien quiere comentar algo si acá hay gente que puede aportar un montón de cosas y creo que pueden nutrir muchísimo esto que estoy diciendo así que sin ningún tipo de problema pueden pueden hablar me escucharía me encantaría escucharlos no quiero que sea un monólogo acá hay gente que sabe muchísimo de este deporte así que no sé si alguno quiere expresar algo seguimos adelante o los maté a todos están dormidos turco estás despierto me preocupa bueno dormí al turco estoy está bien creí que había logrado dormirte pero bueno seguís turco vivo bien otro café te habrás clavado me imagino bueno seguimos adelante los videos se ven bien gente si bien bárbaro sigo viendo gente que quiero mucho Fer Ferrara cómo te va te estoy viendo ahora en pantalla no te había visto bien estoy estoy por acá perfecto vamos a las posibles tomas de decisiones en el inicio o sea el jugador nosotros tenemos que lograr entrenar porque a ver esto es esto es un principio que tenemos que que tener muy claro que que con decirlo no alcanza o sea muchas veces escucho que que un jugador no hace tal cosa pero le dije pero le dije no alcanza o sea es muy importante que los conceptos que que el jugador en el entrenamiento y lo más vivaz posible y lo más cercano a la situación del partido si entrena estas posibilidades para después identificarlas ¿no? entonces bueno tengo que como entrenador tengo que analizar cuáles van a ser esas posibilidades ¿sí? primero analizo qué circunstancias ¿sí? y ahora empiezo a trabajar sobre las tomas de las decisiones y qué tomas de decisiones voy a tener que inculcarle a mis jugadores que sepan identificar cuando corresponde un pase vertical y directo es una de ellas ¿sí? cuando se genera se genera el espacio suficiente ¿sí? el espacio suficiente como para encontrar jugadores libres en ofensivas es muy muy importante que este pase sea rápido efectivo y vertical esa opción no tenemos que perderla nunca o sea a mayor cantidad de pases menos posibilidad de contraataque voy a tener ¿sí? porque voy a darle a la transición defensiva mayor tiempo más tiempo ¿sí? para triunfar sobre mi transición ofensiva entonces el pase vertical es un pase que tenemos que trabajar ¿sí? y que tenemos que lograr que nuestros jugadores lo identifiquen en este video vamos a ver ¿ven? acá hay una recuperación y fíjense que ya armó el pase directo y encuentra ¿sí? dos jugadores libres nuevamente el jugador iba a ir por la espalda en su pase profundo pero fíjense que sin más logró en una recuperación generar en mucho espacio ¿sí? una superidad numérica sobre el libro un pase ¿sí? la transición defensiva no tuvo tiempo alguno ¿sí? para defender la posibilidad de este contraataque entonces ese gesto imagínense que si ese jugador hubiese conducido o hubiese buscado jugar uno contra uno seguramente ¿sí? hubiese causado la pérdida de la pelota ¿sí? o la pérdida de la posibilidad del contraataque vamos al punto 2 donde hablamos de un pase sencillo y de este uno vertical esto es esto es muy común en las recuperaciones sobre todo en zonas de no de grandes combinaciones pero sí cuando cuando viene atrás de un quite donde después de recuperar voy a tener seguramente la posibilidad de que presionen entonces tengo un jugador libre que ya tendría que estar haciendo un pre-scanning para poder jugar ese pase vertical que defina la situación de juego estas dos cosas se tienen que dar o sea tener la lectura de saber que si me presionan tengo un compañero en una posición para que puede ver lo que no veo yo que está ya viendo mientras yo recuperé la pelota que posibilidades verticales y de principio del contraataque tiene lo tengo que utilizar y la comunicación ofensiva entre estos dos jugadores tiene que ser fluida y es muy importante y se tienen que respetar tenemos que lograr que el jugador entienda que cuando un compañero en una recuperación pide un pase sencillo un pase de descarga un pase previo al ataque este jugador tiene que dárselo sin pensarlo porque es el jugador que va a recibir presión y está el jugador que se la está pidiendo no va a tener presión y puede hacer y leer muchísimo más adelante porque el jugador que recupera la pelota va a tener la posibilidad de ver nada más que su visión periférica porque va a recibir la presión entonces el jugador que pide la pelota está haciendo una lectura que el otro no está capacitado por el temor a volver a perder la pelota de leer entonces hay que obedecer hay que dar ese pase sin pensarlo y es deber nuestro entrenarlo y comunicarlo entonces acá Argentina hace una muy buena presión se pide la pelota al jugador y después va nuevamente el give and go es un pase sencillo para ganar terreno para ganar espacios vacíos y poder y poder de esta manera generar la superárea numérica si ese pase si el otro hubiese hecho una conducción el jugador que estaba cerca le daba la chance de tener la posibilidad de recuperar ese pase sencillo y luego explosivo a los espacios libres hace que el ataque haya terminado en una superárea numérica conducir y luego pasar y si esto se va habíamos hablado sobre todo en el tema de los anticipos de las intercepciones que muchas veces una conducción para ganar una posición y anular al contrario que intercepté o al contrario que anticipé es necesaria después vamos a ver en técnicas individuales una técnica que es muy importante que es cruzarse en el camino de ese contrario para que ese jugador que va a intentar recuperar su pérdida quede de revés y no tenga márgenes no tenga margen para poder hacer una recuperación sobre la mía sobre mi recuperación entonces conducir y luego pasar es una de las tomas de decisiones que tienen que ser entrenadas acá recupera la pelota tiene dos jugadores cerca entonces hace una conducción para liberarse de esos jugadores e inmediatamente busca el pase para buscar de ahí la verticalidad pero se veía que en el momento de recuperar la pelota había dos jugadores de Holanda muy cerca del jugador de Argentina entonces el jugador de Argentina decide ir hacia el centro para que esos jugadores queden de revés y con su conducción dejarlo fuera de la opción de recuperación siempre hablamos de que si logro superar la transición defensiva del contrario tengo más posibilidades insisto que hay algunas imágenes que simplemente fui al detalle del inicio de la acción que es el tema que estamos desarrollando ahora otras veces son escapes y pases o sea que acá hay una diferencia entre conducción y escapar conducción yo ya tengo el espacio libre entonces desarrollo la conducción para generar esto que estábamos viendo antes que los jugadores queden atrás ahora puedo tener jugadores a los costados entonces tengo que identificar cuáles son mis espacios y muchas veces estas conducciones estos escapes que escapes significa ir a espacios libres es salir del radio de quite de los oponentes que ellos me tengan que venir a buscar a mí le van a dar ese escape la posibilidad a compañeros míos de generar de ganar posiciones o tomar posiciones de recepciones muy favorables para el desarrollo del contratar esto quiere decir que en mi recuperación tengo gente involucrada y tengo espacios libres tengo que juntar a esa gente para que para que vengan hacia mí y que mis compañeros ganen las posiciones por ejemplo hacia sus espaldas entonces acá vamos a ver uno de estos que estoy hablando creo que es un muy buen ejemplo acá hay un anticipo hay una invasión ataca el espacio entonces el jugador va a ir va a juntar a estos dos jugadores y darle el tiempo al jugador que gane la zona profunda entonces si ustedes lo vieron con detalle si alguno quiere que pase el video de vuelta por favor avíseme pero si ustedes vieron el detalle que el jugador invade el espacio del jugador que inicia la jugada vertical pero este lo que hace es desarrollar salir del radio del quinto de los contrarios absorbe esos contrarios y le da la posibilidad al jugador que había invadido de ganar las zonas profundas y verticales que son necesarias para desarrollar en el contraataque creo que es un ejemplo muy bueno de escape y pase y que creo que grafica lo que estábamos hablando bueno sigo ahora vamos a ver las conducciones rápidas para lograr espacios vacíos ofensivos estas se dan sobre todo en las recuperaciones de los delanteros en las intercepciones de los delanteros ahí los delanteros no tienen que esperar los acoples sino que tienen que ganar los espacios para que los acoples lleguen no tienen a los half que generalmente están están extendidos no le tienen que dar la posibilidad de cerrar su defensa en el área entonces atacar esos espacios inmediatamente es una función muy importante de los delanteros cuando logran en su bloqueo interceptar los pases de los delanteros a diferencia que los volantes que les pedíamos ese pase diagonal o ese pase vertical a la zona a la zona más despejada a la zona contraria del ataque en los delanteros los que vamos a pedirles es que ocupen rápidamente los espacios que no le den a la a la transición defensiva de los de los laterales de cerrar el área para poder defenderla entonces acá este ejemplo es muy bueno es una salida intercepta al delantero y fíjense los espacios que hay miren miren la posición del half este half no tiene posibilidades de recuperar nuevamente tenemos la zona profunda la pelota al otro lado arrastró las marcas el jugador que entraba entra por las espaldas y la zona profunda de la que hablaba Germán siempre ocupada en cada uno de ellos estas indicaciones y estas cosas hay que trabajarlas mucho con los delanteros porque son vemos que el delantero recupera por ahí hace la pelota y aguanta la pelota para que el inside pase no es una buena opción o hace un pase de descarga y tampoco tiene que agredir tiene que ir insisto es muy importante que nuestra transición ofensiva tome buenas decisiones para ganar la transición defensiva del equipo contrario son los momentos en que se da mucho y que va a ser cuando mayores espacios vamos a tener bien después una sucesión de pases sencillos previo al ataque vertical esto viene a raíz de las recuperaciones en las zonas de caja fuerte en las zonas defensivas cerradas nuestras donde tenemos que lograr pasarnos la pelota de derecho a derecho hasta romper y una vez que rompamos con esa sucesión de pases de derecho a derecho lograr identificar que se abrió el espacio y acelerar la jugada si se puede cambiando de peso el juego para después ser vertical mucho mejor porque estaríamos rompiendo a lo largo y a lo ancho con pases sucesivos primero romperíamos a lo largo y con el cambio de peso del juego romperíamos la presión del equipo contrario a lo ancho es un ejemplo que fue un gol muy importante fíjense el trabajo de Cajas Fuertes el jugador protegiendo la pelota no exponiéndolo sus compañeros enseguida acercándose ya tiene tres compañeros para recibir pase derecho a derecho derecho a derecho otra vez al derecho se rompió el espacio empezamos a buscar la verticalidad cambiamos el peso del juego rompimos al equipo también a lo ancho se genera la superedad numérica jugador por las espaldas jugador que sale y definición un poquito todas las facetas en esta jugada en la sucesión de pases y con esto ya iría un poco a las técnicas individuales indispensables hago una pausa para ver si alguno quiere ejercer algún comentario Miguel ¿podrás repetir el último video? me gustó muy bueno sí puedo repetirlo es increíble yo sé que Javi te le eché en estos momentos está un poquito temblando pero mirá Javi es increíble la sincronización ahí va para el chip fíjate que se dan todos los condimentos de caja fuerte al principio la ruptura de cambio de peso protege la bocha ahora vemos este jugador protege la bocha van a ver cómo se le acercan los compañeros para jugar ese derecho a derecho que hablaba Altano la otra vez y también Javi te le echéa ahí está todo derecho a derecho muy buen perfil de este jugador ya hace una recepción perfilada y orientada logran cambiar el peso del juego y acá ya viene la aceleración final los jugadores profundos el jugador de pivot que decía Germán los dos jugadores es un contraataque muy completo pero lo importante de acá fue resolver el inicio si yo resuelvo el inicio del contraataque voy a tener muchas más opciones para poder lograr efectividad y ganar en esas transiciones ofensivas a las transiciones defensivas del equipo las decisiones del inicio de recuperaciones son fundamentales ¿está bien Chipi? perfecto perfecto muy bueno 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 sí Sintano una pregunta que no me quedó claro o no lo entendí bien la diferencia entre conducir y pasar y escape y pase porque en definitiva el escape también se hace en conducción normalmente entonces ¿cuál es la sutileza de diferencia que vos te permite marcar para que se lo transmitamos al jugador sin que sea un exceso de información correcto la conducción es es que el jugador en una conducción de estudio por ejemplo logra ganar vos recuperás la pelota y tenés al jugador que anticipaste ¿sí? tenés al jugador que anticipaste o que le recuperaste la pelota o que le quitaste la pelota lo tenés muy cerca y tenés espacios tenés espacios vos tenés que hacer esa conducción ¿para qué? para que el jugador que le recuperaste la pelota y que está muy cerca a tuyo no tenga opciones no tenga opciones de él mismo recuperarte la pelota ¿sí? por eso también hablaba que dentro de esa conducción sí el cuerpo a cuerpo que se veía la otra vez en una de las charlas el cruzarse en el camino de oponente con tu cuerpo en esa conducción más tu cuerpo proteger para que ese jugador no pueda ser parte de la recuperación y darle a la vez que sea vertical esa conducción ¿sí? para ganar espacios y a la vez le vas a dar tiempo en esa conducción a las zonas profundas esas son las conducciones conducción y pase ¿sí? claro o sea hacia adelante esa conducción decís claro o sea cuando tenés hacia adelante hacia adelante y para que el jugador para que el contrario que te quedó cerca ¿sí? no sea no tenga la posibilidad de rehacer su quite y sea él el que ferrele tu contraataque ¿sí? ya sea con un buen quite o con una infracción como sabes que a veces pasa perfecto y el escape lo distinguís que sea más hacia zonas libres que no sea hacia adelante sino para los costados o para atrás perfecto bueno buenísimo tal cual o sea tengo la opción tengo la opción de ir a un espacio libre juntar dos jugadores para que mis compañeros a la espalda de esos jugadores tengan opciones claras de verticalidad en el contraataque ¿sí? gracias Miguel buenísimo es a la especie libreza y para atraer las marcas gracias a vos gracias Miguel yo perdón yo lo que lo que interpreto ahí justo con lo del Tano lo que interpreto de haberte escuchado y de ver las las imágenes la diferencia que vi es que el conducir y pasar va para tenerlo claro ¿no? sí el conducir y pasar va más de motus propio va más de identificar un espacio y atacarlo y el escape va más de una reacción ante un rival va más a escaparte de un rival que bueno podrá ser en la dirección que sea en costado para atrás para otro costado y el conducir es como más de decisión propia no hay nadie por delante entonces bueno ataco espacio y después provoco que por ahí algún enfrentamiento alguna que se las defensa se cierre y después paso sí a ver la conducción no solo es para ganar el espacio que es correcto hay una palabra que es clave Mati que es el prescaring si ese jugador leyó si ya vas a ver si tiene conducción o si tiene que escapar a ver la conducción es justamente para ganar un espacio y lograr que sin perder la verticalidad mis compañeros lleguen a posiciones más ofensivas pero no solo es para eso sino es como una forma de protección ¿se entiende? o sea a veces vos tenés que conducir para que el jugador que vos eliminaste y que quedó atrás no pueda participar de la recuperación de la pelota o sea el jugador ese te queda cerca entonces vos lo que haces es recuperaste sobre ese jugador ganás lo dejás de revés con una pequeña conducción con un movimiento y pasás la pelota son las dos posibilidades la que vos nombraste y para que el jugador que quedó cerca no pueda participar de la transición defensiva pero es correcto lo que estás diciendo es así ahí estaba agregando una ¿se entiende Matías? sí perfecto sí, sí, gracias Pablo no yo me preguntaba si lo primero nos inicia pero me parece que lo determinante es lo que viene después lo segundo ¿cómo? ¿cómo? claro me preguntaba si lo primero que hagamos cuando recuperamos te inicia en el contragolpe pero lo determinante me parece que es los segundos comportamientos en el contragolpe sí pero si el jugador no identifica cuál es el camino del inicio de esa transición ofensiva lo que te va a pasar es que de tu contraataque va a salir un contraataque del equipo contrario ¿se entiende? o sea si el inicio es malo no solo provoca la pérdida inmediata sino que tu equipo que se está extendiendo y está buscando zonas profundas queda partido y va a pasar lo del contra-contraataque de lo que hablaba Lalo Junque entonces yo lo que digo es hay que entrenar todo el contraataque pero para empezar a entrenar el contraataque lo primero es entrenar los conceptos de la recuperación de los conceptos de cómo iniciar ese contraataque que los jugadores sepan leer cuál es la situación de juego cuáles son las variantes que tiene para darle inicio porque si vos te equivocaste en el principio si el concepto si cuando la tenía que pasar trató de hacer un escape y se la roban es contra-contraataque que es lo peor que te puede pasar entonces si hay que entrenar todo y si es importante todo evidentemente pero si el principio está mal todo lo demás no va a salir nunca Miguel entonces lo que estoy haciendo es puntualizando eso en el canal de YouTube ¿se entendió Pablo? sí, sí, sí coincido coincido ah, perfecto gracias Juanito perdón Lea no, acá preguntan por el canal si vos les indicás primero algunas decisiones más sencillas o explicás todas las decisiones así de una cuando se inician en esta actividad bueno la pregunta me encanta voy a tener que tener un poquito de paciencia porque después de esto viene un desarrollo pequeño desarrollo metodológico yo en un principio al principio de la charla decía esto no que a veces nos encontramos con que pero te dije que y en realidad yo lo que quiero es que al jugador tenés que entrenarlo para que conceptualmente se identifique esto y tenés que lograr desarrollar metodologías con ejercitaciones que logren generarle el concepto de identificación de cada una de las jugadas entonces pero no se los digo lo entreno o sea o no solo se los digo sino que lo entreno metodológicamente cada uno cada una de las situaciones que nombré en un principio y cada uno de los conceptos para que el jugador en el momento de la toma de decisiones elija la correcta o sea la entreno además de decirlo cada una de ellas todas no sé si respondí si sí bárbaro Miguel estaba leyendo otra pregunta si cuando trabajas el contragolpe que tenés en cuenta para prevenir un contra contragolpe bien eso sería no es tema ahora pero lo digo no hay ningún tipo de problema es muy importante tener la noción vuelvo al tema de las transiciones o sea esto es lograr que mi transición ofensiva sea más rápida que la transición defensiva del equipo contrario ¿qué quiere decir? que si yo llego a perder la pelota tengo que tener posiciones predeterminadas para que la transición defensiva mía triunfe sobre esas ¿qué quiere decir? que todos los jugadores que no participen del desarrollo del contraataque en facetas ofensivas tienen que tomar posiciones ¿sí? para facetas defensivas o de ataque de posición o sea que las líneas si yo mi contraataque lo estoy desarrollando por la derecha ¿sí? y ya se ve que la jugada viene por derecha mis jugadores de izquierda que no puedan participar de esa parte ofensiva del contraataque tienen que hacer un cerramiento sobre ese sector y los jugadores que están atrás que tampoco van a llegar por estar muy lejos de la forma de atrás tienen que levantar la línea y ¿sí? en un principio no solo para apoyar sino para que si yo llego si en ese contraataque pierdo la pelota ¿sí? mis jugadores estén ya tan compactados que puedan presionar para o intentar recuperarla o al menos demorar ese contraataque entonces el concepto más importante es ese es que los jugadores ¿sí? que no participan del contraataque ofensivamente tienen que tomar posiciones defensivas ¿sí? y de apoyo dando esta vas a poder si el jugador que está haciendo el contraataque ve que el contraataque no progresa va a tener los apoyos para sacarla sacar la bocha de ese sector porque si el contraataque no progresa es porque ve que no tiene posibilidades de superar de que hay una congestión que la transición defensiva fue muy rápida entonces vamos a sacar la pelota y vamos a tratar de buscar llevar la pelota para el otro lado ¿sí? y si la perdemos como tenemos el equipo ¿sí? apoyando cerca vamos a poder presionar ¿sí? y obligar al equipo contrario a tener que utilizar una cantidad de pases y es muy importante que los jugadores que están cerca tengan el trabajo necesario como para que el jugador que recuperó la pelota rápidamente tenga presión y no tenga lectura y solo tenga lectura de su visión periférica y que no pueda mirar para hacia adelante y anular los caminos de los jugadores cercanos a ellos y esto se logra si mis jugadores que no participan del ataque ¿sí? toman posiciones ya defensivas y de apoyo perfecto Migue Pitu perdón no te quiero en la charla o en las muestras lo que yo veo en todos los puntos que describiste antes y que nos estabas presentando antes es que es muy necesaria primero la lectura del juego para elegir qué hacer por supuesto pero después sobre todo el timing en la ejecución no sé si lo vas a como lo que me gustaría saber puntualmente es cómo lo trabajas y cómo lo vas metiendo en los entrenamientos no sé si eso viene ahora de la mano yo ahora te voy a dar las técnicas individuales indispensables cuando digo indispensables no son únicas son indispensables después voy a dar las técnicas individuales o sea los conceptos indispensables y después al final de eso voy a dar una metodología una pequeña metodología carnet creo que ahí podemos volver a esta pregunta dale gracias no de nada bueno ¿algo más? bien seguimos entonces bueno técnicas individuales indispensables o sea insisto indispensables no significa únicas obviamente pero que me parece que son muy 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 importantes el puente de aceleración cuando tuve la dicha de volver a Muni de la mano de Cacho y el topo veíamos algunos un gesto común que los chicos copiaban de algunos chicos de mayores y lo empezamos lo empezamos a analizar y como como todo con el entusiasmo de analizarlo empezamos a desarrollarlo y bueno y de ahí surgieron temas temas muy lindos por ejemplo Carlos Genero aportó una 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 cosa que que bueno que para a mí me sorprendió la verdad que me sorprendió pero las sorpresas me encantan me encanta y empiezo a analizar rápidamente empecé a analizar a ser abierto como como pide siempre Cacho y vimos de este gesto ciertas ciertas cosas y ciertas facetas y Carlos mencionaba el tema que lo juntamos un poquito con las conducciones y hablaba de la empuñadura de la mano izquierda en las conducciones de no tener la toma reloj sino tomar una posición intermedia que algunos como no no toma reloj en la conducción y si uno uno se piensa se pone a pensar no sin asustarnos y nadie es el dueño de la verdad de nada y yo menos cuando hace la toma reloj generalmente la utiliza para los quites y para cerrar la cara del palo la usa para las recepciones y cerrar más fácil la cara del palo y entonces en la conducción que la cara del palo tiene que estar abierta la posición intermedia te facilita y te hace ganar un tiempo si lo te lo pones a poner en detalle ya lo hacían los chicos en forma natural y este gesto también uno fue ver a chicos hacer este gesto y nosotros empezar a desarrollarlo para desglosarlo entre todos esto hay mucha charla con el topo con Carlos y con Cacho y se dio esto pero bueno la posibilidad de que la toma la toma intermedia como una tercera posición de la mano izquierda o sea aplauso la reloj y una intermedia la mitad o sea intermedia la llamamos porque queda entre entre el aplauso y la reloj justo en la mitad y bueno empezamos a desarrollar este gesto que este gesto tiene la virtud de ganar un tiempo y cuando volvemos y vuelvo a reiterar el objetivo es que además de las buenas decisiones que mi transición ofensiva le gane a la transición defensiva del contrario todo lo que pueda sumarle a eso va a ser bienvenido y este gesto lo que hace es que volvemos porque la metodología la base en eso porque me pareció el más común la recuperación del inside izquierdo y que busque rápidamente al 9 o al win derecho o sea ese pase rápido vertical en la intercepción dentro del bloqueo es una cosa muy común entonces este gesto lo que hace generalmente el inside izquierdo para poder hacer lo que su entrenador quiere que es llevar la pelota al lado opuesto tiene que hacer lograr perfilar su cuerpo después de de la recepción va a perfilar su cuerpo y porque va a ser una recepción frontal la que haga una recepción para que la pelota no pase no siga va a perfilar su cuerpo después de perfilar su cuerpo buscará un push buscará una barrida entonces con este gesto técnico que es el push de aceleración que ganamos que no exista la posibilidad que el jugador no tenga la necesidad de buscar ese perfil que directamente sobre su recepción con un movimiento del pie izquierdo esté habilitado a pasar la pelota el gesto es llevar el codo el codo derecho bien hacia atrás el palo bien a ras del piso ¿sí? y en el momento de llevar el palo hacia adelante una aceleración fuerte de la muñeca derecha para que la pelota pueda ir hacia adelante y se puede hacer desde la conducción en forma estática perfectamente o sea lo voy a mostrar desde la conducción ¿sí? para estos pases que hablábamos con Mati con el Tano de conducir y pasar vertical ¿sí? y después lo vamos a hacer sobre las recepciones va sobre la conducción ¿eh? ahora en cámara lenta se va a dar mejor fíjense el pie izquierdo como gana la posición ¿eh? y que está prácticamente de frente el jugador para pasar la pelota ahí lo vemos una vez más fíjense el pie izquierdo ahí como gana la posición fíjense que está prácticamente no de frente pero está a 85 grados o sea no tiene la necesidad esta ¿sí? les pido por favor que en este video no se queden con el jugador que hace el pase ¿sí? porque hace el pase un jugador que vive el hockey de ciudad brillante y de una calidad importante fíjense en detalle al pibe que hace el pase vamos a ver cómo puede pasar la pelota tanto a derecha como a izquierda sin la necesidad de perfilar recibe pase a la derecha fíjense que está prácticamente de frente recibe pase a la izquierda excelente pase del jugador de gorra recibe el pase de derecha a izquierda y nuevamente recibe y el pase izquierda bien espero que hayan visto al pibe y no al salame de gorra que está ahí porque lo importante lo decía el otro bueno no sé si alguno quiere haber devuelto un video uno de los dos videos si quiere hacer algún tipo de comentario o alguna consulta bueno es un hermoso gesto bueno cruzarse en el camino del oponente y esto esto es lo que hablábamos recién que hablábamos con el Tanito y con Mati Vira esta conducción y lograr que el jugador que esto hacía referencia que el jugador que yo le recupere la pelota o que está cerca pero detrás mío no puede intervenir en en el frenado del contraataque en su transición defensiva lo importante de este gesto acá hay un error del chico que lo hace después lo voy a decir el error pero se ve muy bien el timing que hay que tener entre pasar el cuerpo primero porque cuando entrenamos esto lo más probable y el error más común es que pase la pelota y después el cuerpo con lo que en realidad con el Sheville le va a dar una posibilidad al jugador que está atrás de recuperarme la pelota y es muy importante que el cuerpo pase un instante antes que la pelota después la pelota el chico la tendría que haber llevado lejos de su pie derecho y en realidad la frena la frena o entre sus piernas o muy cerca del pie izquierdo ese es un error tendría que lograr llevar la pelota fuera de fuera del pie derecho que sería la manera de alejarla del contrario que estaba derecho y le queda de revés pero si se ve muy bien como pasa el cuerpo primero y luego en un instante después pasa la bocha ahí se ve ven que la deja sobre el pie izquierdo la tendría que llevar sobre el pie derecho pasa el cuerpo pasa la bocha la deja sobre el pie izquierdo la tendría que llevar sobre el derecho vuelvo a decirlo por las dudas porque si está mi hermano ya eso lo está viendo y me lo está criticando pasa el cuerpo y después la bocha vamos a verlo nuevamente acá se ve mucho mejor el cuerpo y atrás del cuerpo trae la pelota la bocha vuelvo a decir tendría que llegar afuera del pie derecho bueno este también me parece para esas conducciones y para las posibilidades de desarrollo las recepciones perfiladas y las recepciones ofensivas si yo paro una pelota de frente voy a tener que girar darme vuelta buscar el pase hacia adelante y todo este movimiento va a hacer que mi transición ofensiva sea más lenta y le va a dar más tiempo a la transición defensiva del equipo contrario igual que las recepciones ofensivas cada vez que yo tenga que recibir y pueda recibirlo en forma ofensiva tengo que elegir esta forma donde la continuidad del ataque y de la agresividad se mantiene si yo recibo de espalda todo el giro todo el acomodar el cuerpo hace más lenta mi transición ofensiva y por ende le va a dar más tiempo a que la transición defensiva del otro equipo sea exitosa entonces bueno vamos a ver las recepciones perfiladas las recepciones perfiladas me encanta esto fíjense miren primero el principio continuada la jugada mucha gente del equipo contrario juega para adelante orientada perfilada nuevamente perfilada se desmarca ya perfilado entra y el jugador que define ya está perfilado para definir prácticamente sin conducción simplemente con buenos perfiles es una recepción orientada en un principio llegaron rápidamente a opciones ofensivas y a la transición defensiva no le dieron ningún tipo de tiempo bueno y la elección de las de las recepciones perfiladas y ofensivas ahí se ven ven ofensivo llega la pelota ya está para atacar su recepción no demora la verticalidad de la jugada no sé si tengo cámara lenta si quieren lo vuelvo a pasar fíjense que deja pasar la pelota y ya está de frente atacando deja pasar la pelota y ya está de frente atacando lo que hace es que la transición ofensiva no pierda ritmo y la transición defensiva sea muchísimo más complicada estas básicamente son indispensables y vuelvo a decir hay otras más sí que hay otras más se deben estar ocurriendo muchas yo elegí estas como indispensables no sé si alguno quiere aportar algo quiere preguntar comentar siempre abierto a que lo hagan a mí mire que me gustaría que en realidad no está acá obviamente mencionaste a estas como indispensables a mí me gusta mucho incorporar lo que son las colgaditas para justamente que haya aceleraciones a contrapié de rival viste que te hice repetir la jugada de Australia que a partir de la recuperación y de pases cortos se fueron sobre la banda izquierda y de repente hubo una aceleración para la banda derecha muchas veces o llevándolo a lo que presentó Germán el otro día la aceleración era sobre el mismo sector la incorporación del jugador sobre sobre el mismo sector entonces hay veces que podés fijar marca dejarle colgadita a alguien que puede a ese guardiano a ese apoyo y que se produzca una aceleración a contrapié para el sector opuesto por eso me gusta trabajar en este aspecto las colgaditas bien si 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 o sea Chipi es real te digo más creo que uno de los videos hay una colgadita y después el jugador va a buscar al espacio lo pasé eso existe esa jugada es real por eso supongo indispensables pero pero si acá es bueno es es lo que yo creo como fundamentales como que tienen que estar sí o sí evidentemente colgaditas y algunas más que que no puse seguramente van a estar pero bueno por eso hablé de indispensables pero sí muchas veces el pequeño pase para atrás logra que el jugador profundo tenga más tiempo para ganar tener una posición ganadora dentro del área y se hace ese pase de colgada ese pase hacia atrás en realidad que parece una demora es una aceleración para darle el tiempo al jugador lo que sigue ahí tiene que venir un pase muy vertical y muy muy agresivo porque si vos haces la colgadita y haces un pase de poca distancia poco agresivo esa colgadita va a permitir que la que la transición defensiva gane espacio sensuario defensivo se entiende lo que digo o sea lo que es muy importante es que si vos trabajas esa colgadita el receptor de esa colgadita sepa que tiene que hacer un pase muy agresivo muy vertical y en lo posible dentro del área ¿sí? ¿está bien? pero sí sí que es sí que es y por eso más que nada me refería y me parece bien trabajarlo claro más que nada me refería a que se produzca esa celulación aceleración que vos estás buscando muchas veces uno interpreta que un pase para atrás es como que te corta esa aceleración que tiene el contragolpe y en este caso ese apoyo o esa colgadita lo que te permite es acelerar por supuesto que el acto seguido tiene que ser profundo e hiriente e incisivo por eso te digo si acelera si el receptor de esa colgadita tiene bien en claro que su pase tiene que ser definitorio tiene que ser un pase muy agresivo muy agresivo ¿sí? porque si de esa colgadita nace un pase lateral se acabó el contraataque obvio así que comparto comparto y te agradezco ¿seguimos? ¿están despiertos? ¿turco? tómate estoy atento estoy atento estoy atento no, soy turquito vamos vamos turquito no, no tremendo tremendo y está sonriendo voy bien esto va bien ya verlo al turco porque ver a Pablito Casara cagándose de risa vive cagándose de risa pero verlo al turquito me pone bien Miguel un comentario Miguel me parece muy bueno haberse parado en el análisis de la jugada cuando dejamos afuera al oponente que le acabamos de quitar me parece lo vivenciaba me quedé colgado pensando en qué acto agresivo ¿no? espectacular porque mirándolo como técnico contrario una vez que sacaron de encima con una jugada así a mi jugador es una superioridad numérica casi seguro o sea tenés resuelto en un inicio muchísimo del ataque así que muy bueno muy bueno bueno te agradezco Pablito lindo tenerte ya sabes que siempre es lindo bueno tácticas individuales y vuelvo a decir indispensables porque hay más chicos o sea sí y está bueno que las digan o sea está bueno que las digan y que las charlemos como acabamos de hacer con la técnica y aclarar por ejemplo porque del comentario del chip y sale que estas jugaditas existen que son importantes y también llegamos a la conclusión de que el tipo que recibe esa colgadita tiene que tener el concepto de saber que tiene que hacer un pase porque seguramente la pidió esa colgadita y vio un pase muy agresivo para hacer y hay que darlo esa colgadita hay que hacerla hay que darla porque él está viendo algo importante entonces tengo que confiar en mi equipo tengo que confiar en mi compañero para que ese pase sea bien agresivo y tengo que hacerlo bien las técnicas individuales indispensables bueno vimos los escapes o sea trabajar los escapes para 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 el inicio de la recuperación no son importantes los escapes logran que yo salga del radio de quite atraiga gente y me genere la gente que atraigo va a generar espacios a sus espaldas que pueden ser aprovechados por mis compañeros la ocupación y identificación de los espacios libres o sea que el jugador que ve adelante un espacio libre no tiene que perderlo tiene que verlo tiene que tiene que resolver en consecuencia ocupar ese espacio es el que tiene la bocha pero si no es el que tiene la bocha también la identificación de los espacios libres de los posibles receptores de leer por ejemplo si yo estoy haciendo un escape que mi compañero lea que se escape para a la espalda de sus jugadores generar un espacio y que ese compañero ocupe ese espacio entonces todo lo que es ocupación y identificación de los espacios libres del que tiene la pelota y de mis compañeros que no la tienen también para mí es importante el tema de cajas fuertes me recomiendo ver el desarrollo del Tano de este tema es muy muy interesante hay que trabajarlo porque cuando el contraataque se inicia desde la presión del equipo contrario ante la pérdida de la bocha me parece un tema fundamental todo lo que es en esos espacios lograr proteger la pelota lograr el juego de derecho de derecho todas las posturas de protección de la bocha sobre el pie derecho cubrirla con el pie izquierdo los giros defensivos todas esas cosas de las cajas fuertes para lograr romper esa presión y de ahí que se inicia el contraataque me parece una táctica individual muy importante la comunicación ofensiva la comunicación ofensiva tiene que estar en todo pero en esto más que nunca porque vamos a tener posibilidades de lectura y posibilidades de perfiles pero también vamos a tener posibilidades de que compañeros vean desarrollos de la jugada entre esos jugadores que hablábamos en un principio que tenían que no podían participar del ataque que no podían participar del ataque pero que tomaban posiciones de apoyo como bien dijo Germán la otra vez ojos lo llamó Germán ahora me vino la memoria bueno eso es la base de la comunicación ofensiva para que el desarrollo que pedía Pablo final sea importante o sea un jugador en la recuperación de la pelota que vuelve a ser presionado tiene que tener jugadores que apoyen para romper ese posible intento de recuperación y la comunicación ofensiva es primordial y el give and go y el give and go que lo vimos en una jugada muy muy claro que una jugada que termina un jugador que logra ocupar un espacio da el pase y va la bocha deriva deriva en el sector izquierdo y de revés le pasan la pelota a ese jugador que fue el give and go el give and go nos da la posibilidad de la verticalidad ante la generación de la superioridad numérica de darlo y no quedarme porque por ahí estoy haciendo que esa posibilidad de superación numérica o de igualdad numérica termine en inferioridad numérica o en igualdad según sea la circunstancia entonces estas tácticas individuales me parece que tienen que estar a la orden del día y tienen que estar bien bien trabajadas para poder trabajar los principios que estamos analizando y tengo un video y acá voy a a lo que decía Pablo y que le decía que sí que es verdad pero fíjense que pasa cuando cometemos un error en el contraataque y voy a mostrar algo que mencionó en unas charlas anteriores de la la peligrosidad del contra contraataque y acá se va a ver salvo que haya una pregunta previa o un comentario paso al último video bien entonces esto en base es la jugada que habíamos visto la otra vez es donde hay una conducción de Argentina la gente va replegando y hay una recuperación y en la recuperación miren zona profunda entonces el contra contraataque que hizo dejó a un holandés más o menos con el arquero entonces tener bien en cuenta conceptualmente qué es lo que conviene y qué no lo conviene es muy 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 importante a mí me parece que en esa jugada hubo un pase lateral de más y en ese pase lateral de más logró generar su pedal en América para el equipo de Holanda y ahí tendría que haber terminado la verticalidad para recomponer un ataque de posición y tratar de buscar el otro sector que seguramente estaría menos congestionado de jugadores de los andeses se quiso proseguir con el contraataque y la pérdida provocó ese contra contraataque y dejó a un jugador holandés de cara mano a mano con el arquero y con esto ya pasaría a a desarrollar la metodología ¿se ve bien ahí en pantalla? Sí ¿se ve la metodología? ¿correcta? Bien como ahora viene este es un pequeño desarrollo metodológico y lo basé en en la jugada de 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 intercepción ¿sí? evidentemente hay que trabajar todo no hay que trabajar desde el quite hay que trabajarlo desde el quite hay que trabajarlo desde el anticipo pero bueno elegí una porque si evidentemente me voy a poner a desarrollar todo metodológicamente el turco al turco desayuna en esta charla y no tampoco está bueno yo sé el esfuerzo que está haciendo el turquito ahí entonces para que no desayune el turco lo que vamos a hacer es mostrar el de la intercepción esa que pedimos siempre ¿eh? la recuperaste al lado opuesto bien agresivo ofensivo entonces bueno vamos a ver si todo sale bien vamos a desarrollar esta ¿sí? entonces bueno es una pequeña metodología de la verticalidad ante la recuperación de la pelota esto es un primer ejercicio donde afianzamos este push de aceleración que hablábamos ¿sí? y aprovechamos las primeras los primeros momentos para para hacer la entrada en calor entonces es muy es muy básico es un jugador que tira el cuadrado amarillo tira la bocha al cuadrado rojo se mueve y la bocha va en el sentido opuesto va y define y van rotando y lo usamos simplemente para desarrollar el ya aprendido en teoría ¿no? ya cuando vos vas a hacer un desarrollo metodológico y una táctica porque las técnicas las tenés incorporadas ¿no? sería un error pretender que los chicos hagan una técnica que no tienen en una táctica individual o sea si no la tienen como técnica afianzada no la van a poder desarrollar en una táctica individual donde generalmente vamos a terminar poniendo oponentes ¿sí? y logrando que juegue con la mayor presión posible y terminando con el desarrollo de la situación de partido más grande que pueda ser ¿sí? entonces esto es es muy sencillito ¿sí? o sea los jugadores van rotando y definiendo esto es entrar en calor luego le ponemos una marca que tiene que estar afuera del cuadrado este jugador tira la pelota ¿sí? de ahí se acerca sale a recibir ¿eh? acoplamos a otro jugador generamos la la superada numérica ¿sí? con la posibilidad de definición todo esto ahora simplemente acá sí es el auténtico sale una bocha atrás de la otra estamos entrando en calor o sea que terminó vuelven estos corriendo entra otro grupo y lo seguimos entrenando obviamente lo podemos hacer tanto por derecha como por izquierda ¿sí? lo muestro solamente de un lado para que esto no sea tan aburrido entonces acá ya empezamos a generar conceptos ahora el jugador fíjense que ya terminó la entrada en calor entonces ya empezamos a hacer los ejercicios que van a generar conceptos ¿sí? Chipi ¿cómo lo llamaste? que me encantó como los había llamado ¿estás ahí Chipi? se fue Chipi bueno le había puesto un nombre que me había gustado bueno el ejercicio ¿cómo? colgadita me parece que te decía no, no, no al tipo de ejercicio le había puesto un nombre a Chipi pero tenía un problema de internet y no se había avisado bueno un jugador pasa a la pelota en el cuadrado amarillo un jugador X ¿sí? que está fuera de la zona ejerce una presión que es lo que lo que generalmente pasa y tenemos listo ya al jugador en el sentido opuesto ¿sí? libre ¿no? empezamos con el jugador S libre recuerden que esto es un desarrollo metodológico cuando el jugador Violeta recibe protege la pelota hace un tiro hacia adelante ¿sí? que tiene que dominar este jugador y acá empieza a ver el contraataque entonces este jugador que es miren el ensayo izquierdo que va a buscar algún derecho libre en el otro lado ¿sí? realiza ese pase ¿sí? give and go tiene que ir generar la supera numérica el jugador profundo del que hablaba Germán presente en esta jugada ¿sí? para poder definir y hago un alto acá ya terminó la entrada en calor entonces una cosa que tenemos que entender y que me parece muy importante es que de acá si los defensores recuperan la pelota no empieza el ejercicio de vuelta el ejercicio continúa si los defensores recuperan la pelota y tenemos que darle las opciones que generalmente le pedimos porque después cuando paran la pelota y la despejan en el área si al medio decimos no por el medio no o cuando la cruzan de lado a lado decimos no por ahí no entonces simplemente poniendo los dos arquitos celestes ¿sí? les aclaro que acabo de poner mis dedos como si ustedes hubiesen podido ver mis dedos ahora con el cursor es más fácil ¿sí? arcos celestes acá en estos si el jugador defensor recupera y está bajo presión o el arquero ¿sí? ataje y tiene que despejar tiene que hacer gol en estos arquitos ¿sí? si logran salir de las 25 los goles son en estos arquitos que habíamos visto que los contraataques ¿sí? el juego vertical por el lugar donde se que generalmente el inicio del contraataque se desarrolla ¿cuándo qué? por el mismo lugar de donde se recupera la pelota entonces estos arquitos que ven acá son para los defensores y el arquero si recuperan hacer gol en esos arquitos y puntúan haciendo gol de despeje o no, no ven, hay una recuperación y este jugador tiene una presión y un doblaje ¿sí? y fíjense lo que pasó ¿sí? si recuperó el defensor ahí y terminó el ejercicio y empezamos con otro grupo ¿sí? ¿perdemos qué? perdemos que nuestros delanteros lo que habíamos hablado una de las preguntas de YouTube ¿qué hay que hacer? presionar la pérdida de la pelota inmediatamente que este jugador no tenga lectura que no pueda hacer un pase importante que su radio de lectura sea la visión periférica que con esto si vamos a lograr que simplemente haga un despeje y si bien perdí la opción del contraataque ¿sí? no permito el contra-contraataque que ya vimos la consecuencia que trae entonces sobre la presión igual hay mérito del defensor de poder despejar la pelota entonces ahí sí volvemos a empezar con el ejercicio vamos a continuamos con la metodología ah bueno el ejercicio anterior se hace por derecha estaba hecho por izquierda pero hay que hacerlo por izquierda y por derecha ¿se entiende? no hace falta que vuelva ¿sí? vieron que estaba hecho por izquierda bueno ahora buscamos en la zona en la zona central ¿se entendió lo que acabo de decir? ¿no? todo lo que hago por izquierda ¿sí? lo hago por derecha también ¿se entiende? para tener los dos perfiles de ataque y los dos perfiles de defensa bien los jugadores violetas se pasan la bocha cuando llega el tercer jugador conecta con el jugador que entra a la zona bajo presión bien este jugador que está acá con un con un hexágono ¿sí? está dentro de un un rectángulo rojo pero a la vez hay un rectángulo amarillo un coro amarillo ¿sí? que separa ese rectángulo en dos entonces sale el pase del libro sobre los dobles cinco la presión juegan sobre este jugador y ahora va a depender de dónde por dónde se ataca según dónde reciba este jugador ahí va a quedar señalizado en los gráficos ahora este jugador recibe en la zona verde entonces como recibe en la zona verde ¿sí? su pase que es lo que le pedimos es que vaya al sentido opuesto o sea se supone que si los de violeta jugaron para este lado derecho nuestro es porque en este lado es el que tiene congestión entonces le pasamos la pelota al jugador opuesto ¿sí? y como siempre después de tenemos que ir uno de los jugadores queda ¿cuál queda? el jugador que queda más lejos de la jugada ya la jugada se vino por acá entonces como habíamos contestado allá los jugadores que no participan del ataque cierran ¿sí? le creamos el concepto este de que no se quede acá abierto sino que cierre por una posible pérdida pero además va a ser el jugador que me ayude a continuar si la defensa recupera si la defensa recupera y recupera bajo presión dentro del área puede despejar a los arquitos pero si si logra recuperar sin tanta presión va a tener que hacer un pase vertical al jugador este que se quedó y tenemos también trabajado el contra contraataque ¿sí? y obligamos a los delanteros que si perdieron la pelota continúen ¿sí? jugando que es lo que vamos a necesitar en el partido que hagan ¿sí? entonces se forma este 4 contra 3 que afortunadamente que terminó en gol pero si los violetas se hubiesen recuperado dentro del área bajo presión en los arquitos y si hubiesen recuperado sin presión como este jugador el pase a este jugador es lo que correspondía entonces estamos trabajando también la parte defensiva siempre terminar ya después que termina la entrada en calor que los defensores tengan tengan que hacer entiéndase que también se puede trabajar esto también se puede trabajar vuelvo a la jugada esta también se puede trabajar por ejemplo en conducciones por ejemplo ¿sí? si al jugador que hay que pasarle la pelota es a este podemos decir que este jugador está acá está en este cuadrado es defensa este puede ir a atacar la jugada defensiva entonces en el ejercicio este jugador lo va a tener que conducir previamente que era lo que habíamos charlado con Marcelito y con el colo perdón no con el colo con Matías error de hermanos son tanto lo vila que habíamos hablado con Matías ¿sí? entonces si este jugador lo hacemos en un paso previo para la defensa y que los que reciban sean los de los costados este jugador va a atacar estas posiciones para defender entonces este no va a tener que hacer un pase directo sino que va a hacer una conducción para sacarse a este jugador y después pasarla entonces este mismo ejercicio sirve para otra faceta de las que habíamos visto ¿se entiende lo que digo? después en el juego en el juego final también se van a ver las posibilidades ¿sí? pero para que se entienda que este ejercicio cambiándole quién es el receptor sencillamente y que uno de estos tres pueda participar directamente en la defensa ¿sí? vamos a ver las posibilidades de conducciones y escapes más pases verticales luego bien siguiendo con con el nuestro nosotros estamos enfocados en el pase en el pase agresivo directo en el primer pase ¿sí? nuevamente ahora lo formateamos en un 2 contra 12 de este cuadrado cuando recibe la presión nuevamente el jugador vuelve a girar de un lado pero acá lo que hacemos ahora para ir avanzando nuevamente va a ir al cuadrado verde pero lo que vamos a hacer ahora es que un jugador el jugador opuesto tenga que defender porque tenemos que trabajar ¿sí? la parte también defensiva y porque tenemos que generarle ¿sí? una complicación extra al equipo que ataca entonces íbamos un 4 contra 3 esto después termina obviamente en igualdad numérica ¿sí? esta es una pequeña demostración nada más ¿sí? entonces cuando salió el pase al sector opuesto ahí ven que el jugador violeta este que estaba en el opuesto pasa a jugar para la defensa y tiene que igualar y el jugador que estaba acá atrás ingresa porque si los violetas recuperan nuevamente dentro del área tienen las opciones de los arquitos y si no tienen el pase vertical sobre el jugador que estaba esperando ¿sí? continúa continúa este ataque que ahora ya es un 4 contra 4 estábamos antes en supera numérica ya ahora es es una igualdad numérica pero con ventaja luego vendrá la igualdad numérica definitiva ¿sí? entonces recuperó el violeta este pase activo sigue la jugada ¿sí? estos delanteros los delanteros tendrían que haber presionado esta pérdida y este defensor que ganó la posición le quedó de revés puede hacer ese pase de contraataque entonces no solo que los defensores que los delanteros trabajen sino en las recuperaciones que los delanteros tengan que trabajar para que no le puedan contagiar y nuestros defensores puedan trabajar también el pase vertical sin que si es que no los presionan y tienen la libertad de tener más que visión periférica continúo con la metodología bueno ahí está juego aplicativo esto ya es juego aplicativo acá todavía yo hago correcciones yo todavía acá hago correcciones aplicativo era la palabra que usó que usó Chipi o sea que acá sigo corrigiendo el juego consiste en tres equipos amarillos tres equipos celestes un equipo de tres jugadores celestes tres equipos uno de jugadores violentos uno de jugadores celestes amarillos amarillos del otro equipo dos delanteros que son las cruces blancas fijos y dos hexágonos blancos que también son fijos comienza el desarrollo comienza con el ataque de uno de los equipos en este caso las cruces si los que el objetivo obviamente es hacer el gol si los jugadores violetas y los de rombo perdón los hexágonos violetas y blancos recuperan la pelota tienen que lograr pasar la pelota a los que están amarillos los que están los que son de amarillo los que son de amarillo tienen la obligación de recibir y pasársela a los delanteros y después acoplarse si o si tienen que hacer el pase vertical porque estamos trabajando eso recuperar y pase vertical si yo da esto le voy cambiando el formato puedo hacer las otras variantes también en este ejercicio aplicativo entonces empieza el desarrollo del ejercicio un equipo atacando se atajó el arquero el equipo que defiende tiene que lograr pasar a amarillo logró pasárselo a los amarillos este jugador tiene la obligación de esperar un movimiento de los delanteros que va a estar libre porque los jugadores que recuperaron van a estar extendidos lejos de esos jugadores y pasarle la pelota a esos delanteros y la rotación el equipo violeta que estaba atacando viene atrás de los conos rápidamente para trabajar la transición defensiva los celestes que estaban los celestes que estaban atacando pasan a defender y los amarillos que hicieron el pase son los equipos que se van a acoplar me detengo acá imagínense que ahora la regla es pasarle la pelota directamente ahora el equipo celeste si logra recuperar y pasar la pelota la regla es que este jugador la pueda pasar ¿sí? ahora podemos darle después la variante de que si un jugador pasa a la 25 puede haber un pase sencillo entre estos y la búsqueda de ese pase y ya estamos convirtiendo el ejercicio en otra de las posibilidades que teníamos ¿se acuerdan? pase sencillo y de ahí vertical y también si le damos la posibilidad al receptor poder tener la posibilidad de conducir va a poder trabajar analizar cuando es conducción y pase y cuando es una conducción para juntar a dos jugadores y que un compañero le gane la espalda simplemente dándole las distintas variantes este ejercicio sirve para todas las posibilidades que estuvimos desarrollando ¿sí? acá insisto la metodología la estoy basando en la recuperación y el pase directo vertical termina ahí bien hago una pausa ¿se entendió? porque me parece muy importante lo expliqué en este último ejercicio para que se vea que todos los demás también si ustedes les cambian las reglas pueden poner un pase sencillo ¿sí se acuerdan? había tres jugadores adentro bueno el que recibe en vez de hacer un pase vertical tiene que pasársela a uno de los jugadores que están en el lateral y de ahí hacer el ataque o el que recibe puede ser cualquiera de los tres y el que recibió sale en conducción y puede jugar en los ejercicios anteriores variándole las reglas ¿sí? y las posibilidades vas a ir poder trabajar ¿sí? cada una de pases directos pases sencillos y después frontal conducciones escapes cambiándole las reglas esos ejercicios sirven para para cualquiera de las de las formas que habíamos visto antes bien tengo un poquito ojo estoy hablando demasiado bien disculpen esto es lo que yo llamo el juego de observación y análisis este formato lo puse ahí en forma para explicarlo pero se puede hacer perfectamente con áreas áreas ¿sí? y en el formato de una cancha ¿sí? yo lo puse así simplemente por una cuestión didáctica para que se vea cuál es el concepto entonces en este formato que puse yo insisto que se puede hacer ¿sí? en una cancha normal con área ¿sí? y área pero bueno esto es a raíz de que sea más fácil de ver este ejercicio de observación sería análisis es un 6 contra 6 ¿sí? donde ante el recupero de uno de los equipos ¿sí? y después del primer pase es válido tirar al arco de cualquier lado o sea el equipo violeta tiene la pelota ¿sí? si el equipo sereste recupera ¿sí? puede inmediatamente tirar estos son arqueros estos que se están sonriendo no sé que se ríen pero son arqueros ¿sí? de donde hayan recuperado puede tirar a cualquiera de los tres arcos y si hace un pase ¿se acuerdan? un pase sencillo si hace un pase también tiene la opción de tirar ahora si hace un tercer pase un segundo pase sencillo pierde la posibilidad de tirar desde cualquier lado los tres arcos y lo que tiene que hacer es convertir ese ataque en un ataque de posición donde va a tener que entrar al área ¿sí? que es la línea amarilla para poder hacer el gol en cualquiera de los tres arcos entonces estamos creando la mentalidad ¿sí? que la toma de decisiones con este ejercicio y acá no explico nada acá lo que observo y evalúo ¿sí? ¿cuál fue el grado de captación de los jugadores? ¿sí? de esta metodología que dice ¿qué captaron? ¿sí? ¿qué cosas sacaron? cuando dice la metodología no de esta sola sino que además de todas las demás ¿no? también entonces entonces en estos dos primeros pases en la recuperación o en el primer pase sencillo tienen que lograr hacer el pase vertical sea o no sea gol si hoy un pase más yo lo considero como que se se pasó la jugada hacer un ataque de posición y tienen que desarrollar un ataque de posición ¿sí? y en cada pérdida trabajamos eso creo que es en la recuperación este la recuperó este jugador ¿sí? por cómo está si recibe la presión puede hacer un pase sencillo este jugador para que este haga el pase vertical los tres arcos serían ¿qué son los tres arcos? los jugadores ¿sí? agresivos los jugadores los espacios o agresivos que tienen que lograr tener ¿sí? lo que pasa es que tienen que tener la motivación de hacer gol ¿no? y tienen que tener la presión de querer ganar el partidito para llevarlo a una situación lo más real del partido posible ¿sí? entonces este jugador ¿ven? tiene la opción si recibe la presión de hacer el pase sencillo acá para que este jugador haga el pase vertical y si no recibe la presión ¿sí? puede ganar puede ganar con esa pequeña conducción que hablábamos ¿eh? y tirar a este arco ¿eh? para que este no entre en un pequeño escape y tirar el pase vertical ¿sí? entonces estamos trabajando ¿sí? en la toma de decisiones ahora si este jugador se la pasó a este y este vino acá y bajamos la pelota se acabó el contraataque ¿sí? tienen la obligación de hacer un ataque de posición entrar al área para poder hacer el gol ¿sí? como ya hubo un tercer pase ya no puede tirar los tres arquitos pero desarrollamos un ataque de posición ¿eh? porque hubo un tercer pase el juego fue de ataque de posición en los primeros dos pases tenemos que lograr crear el concepto ¿sí? bien este es un ejercicio otra vez de una charla hermosa de contraataque Germán Orozco muy 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 didáctica muy muy buena y yo a mí me pasa que que tengo disparadores ¿no? siempre digo a mí me pasa hablo con o escucho charlas y y me motiva a realizar ejercicios a hacer desarrollo metodológico soy medio enfermo ¿sí? soy medio raro pero en la charla de Germán donde dijo que había hecho un estudio de las cosas positivas que veían de los contraataques de los contrarios había le pedía a los leones a los chicos ciertas posiciones ciertas posiciones en el desarrollo de su contraataque que que él consideraba indispensables y que y que le iban a dar mayor éxito y en base a estas yo dije bueno ¿cómo trabajarlo? ¿cómo hacer un ejercicio? ¿cómo hacer un desarrollo metodológico? entonces tomé este ejercicio como base para poder desarrollar eso Germán lo que decía es que dos de sus jugadores tienen que buscar zonas profundas otros dos tienen que buscar ancho hay uno que tiene que ser pivot de esa jugada y el otro lo llamaba ojos y a la vez hablamos lo que lo que estábamos diciendo recién que los que no participan de ese ataque tienen que cubrir ser apoyos de descarga y cubrir esas posiciones para que si pierdo la pelota poder presionar esa pérdida y si no la pierdo si no pierdo la pelota y veo que pero que veo que no progresa el contraataque sean jugada de descarga para llevar la pelota a sectores menos congestionados entonces el ejercicio es que el equipo violeta tiene que dentro de este sector el equipo violeta ataca en este sentido acá se ve y el equipo celeste ataca en el sentido opuesto obviamente este este equipo violeta si logra cinco pases si lo voy a considerar esos cinco pases derecho a derecho que rompían la presión del equipo contrario y le va a dar derecho a hacer un contraataque en la dirección preestablecida que es esta ahora si el equipo celeste recupera la pelota ese equipo tiene la posibilidad inmediata de realizar un contraataque en el sentido opuesto en el sentido opuesto o sea hacia acá pero en cuanto recupera y lo que pasa que si la recupera este jugador va a ser una cosa si la recupera este va a ser otra si la recupera este jugador si se la trata de pasar este va a ser otra y se van a dar dando distintas cosas este seguramente tenga que hacer un pequeño escape para darle tiempo a alguno a salir y recibir si la recupera este va a tener que hacer las conducciones verticales si la recupera este va a tener que hacer el pase sencillo a este jugador perdón va a tener que hacer el pase sencillo a este jugador entonces las distintas posibilidades se van a dar pero además de darse esas distintas posibilidades vamos a tener poder elaborar estos dos seguramente van a ser los de la jugada profunda este es el pivote este va a ser los ojos los que están acá van a ser el ancho y los dos otros jugadores van a tener que salir de este sector y acompañar ese contraataque esta metodología puede crecer y puede crecer ¿qué hago? mantengo los 7 contra 7 acá y saco un central para cada equipo donde ahora tengo que leer la posición que toquemos al central entonces las posiciones de los profundos van a tener que variar van a tener que buscar la espalda directa antes era simplemente un movimiento vertical ¿sí? ¿puedo seguir avanzando la metodología y generando? sí, claro que puedo seguir avanzando la metodología y generando ahora pongo los defensores pero además de los defensores pongo un delantero ¿sí? entonces ahora vamos a poder hacer recuperaciones y darle a ese delantero para que trabaje sus recepciones perfiladas o mensivas para poder jugar el ancho ¿sí? el ancho y después la jugada sobre los profundos entonces todo este ejercicio se desarrolla y le podés pedir las posiciones la metodología puede seguir avanzando hasta que vos jugues el once contra once con una cantidad de jugadores con esto ¿sí? entre los sectores ¿sí? y los jugadores fuera de los sectores o sea lo podés de este de este siete contra siete lo podés llevar a lo que sea a once contra once con gente acá y con gente afuera que se te van a dar las distintas situaciones de juego ¿sí? ¿cuándo finaliza el ataque? porque a ver porque tiene que ser situación de partido real entonces supongamos que el equipo violeta sea el que haya atacado logro los cinco pases salido de la presión y es el que ataca bien estos jugadores tienen que recuperar las posiciones desafío de transición ofensiva contra transición defensiva si la transición ofensiva gana hay que seguir jugando ¿sí? ¿por qué? y porque los que perdieron la pelota van a tener que para algo sacaron a todos sus jugadores de este sector para estar agrupados y van a tener que presionar esa pérdida y los jugadores de la Cruz van a tener que hacer lograr el derecho a derecho las jajas fuertes los movimientos para romper esa presión y lograr posiciones en la zona ofensiva entonces vamos a estar trabajando todo lo que hablamos vamos a poder trabajarlo hasta con posiciones fijas con que el 9 juegue de 9 con que los wines jueguen de wines con que los 16 jueguen de 16 el doble 5 juegue de doble 5 y los defensores cierren y tengan que hacer movimientos defensivos si no logran hacer el ataque y una vez consolidado esto el equipo que recuperó la pelota va a tener que bajar bajo presión va a tener que romper esa presión y va a tener que ganar los espacios y cuando lleguen a esos espacios si lo que hacemos es fácil cambiamos los roles las cruces van a ser los jugadores que se pasan la pelota y los hexágonos violetas van a ser los que tienen la obligación de presionar constantemente para tratar de hacer recuperaciones y se van a invertir los roles y ahora van a cambiar y todos van a trabajar todos y lo podemos hacer con jugadores con los jugadores en sus posiciones naturales y podemos este ejercicio metodológicamente desarrollarlo hasta llegar al 11 contra 11 con este ejercicio y que se van a dar todas las posibilidades de contraataque que estuvimos analizando antes en una sola metodología compacta yo lo llamo juego de observación este juego metodológicamente desarrollado tiene que lograr la transferencia para mi equipo de posiciones de lecturas de conceptos en mi práctica colectiva 11 contra 11 pero ¿cómo llego? mediante todos estos pasos ¿por qué? porque todo es entrenable no solo hay que decir en qué posiciones hay que estar hay que hacer un desarrollo para que los jugadores sepan cuándo tienen que llegar a esas posiciones cómo llegar a esas posiciones ¿sirve decirlo? sirve no sirve de nada decirlo sino entrenarlo todo en el hockey todo absolutamente todo es entrenable y yo me tengo que preparar para poder darle esa información y esos conceptos a mis jugadores y ahora lo que pasó ya un par de veces y como pasa en Argentina cuando hay uno que la tira a cualquier lado se acabó y como la tiró a cualquier lado se acabó la charla y ahora escucho las preguntas de todos ustedes espero no haberlos aburrido y espero que bueno que se lleven un poquito de mí si hay preguntas si hay cosas para decir me gustaría verlos creo que no maté a todo el mundo maté a algunos no más abierto a los comentarios les pido por por favor si no quieran ojalá les haya llegado mi pasión y Lautaro debes estar contento que tu tío apretó todos los botones como lo tenía que apretar así que Javi no te pongas mal seguís siendo el número uno no sé los escucho preguntas o comentarios o cosas que agregar bueno Miguelito Lanito querido siempre sos un disparador viste siempre sos un disparador el give and go siempre cosas tuyas ahí me disparan a a a a desarrollo metodológico me agarra la locura me pongo me empiezan a sufrir ejercicios yo en primer lugar quería felicitarme por la exposición que es me refiero al contenido en la charla cuando vos hiciste esta exposición el contenido fue espectacular y obviamente también la presentación ha sido buena que a veces no es lo más importante si una presentación puede ser muy linda estéticamente pero si no tiene contenido realmente no tiene sentido y en este caso creo que conjugaste perfectamente las dos cosas lo que demuestra claramente que el tema que elegiste es un ítem muy importante en la planificación que tenemos que tener en cuenta todos en los clubes porque la estadística lo determina la estadística de lo que vimos no solo de los goles de jugada sino que seguramente y esto Carlitos Muñoz en poco tiempo seguramente lo va a poder lo va a poder compartir es decir que la estadística también de las oportunidades las oportunidades me refiero también a las posibilidades de tiro al arco porque vos mostraste goles que es lo lindo pero también hay una cantidad de jugadas que también que vienen de recuperaciones que son oportunidades de gol tanto para tiro al arco como para con el corto entonces me parece que eso es importante y para un poco conjugarlo con la charla de ayer el zoom de ayer de los jueves que también cierra esa parte conceptual que ayer dijimos bueno es muy importante los equipos ganan los que mejor defienden muchas veces sí ganan los que mejor defienden pero si defendés bien y cada vez que recuperás la pelota no sacás nada tampoco vas a ganar entonces lo más importante también es aprovechar esto sacarle el rédito a la recuperación ahí donde realmente vas a ganar el partido si defendés bien y le sacás el rédito a tu recuperación y el último ejercicio la última metodología porque vos le diste le diste la parte teórica la parte conceptual explicaste todo para qué sirve y también hiciste la metodología de entrenamiento es donde cierra todo porque si no hacemos muchas charlas donde vemos jugadas internacionales vemos los mejores equipos del mundo y eso solo no nos alcanza para los entrenadores evidentemente de club necesitamos saber esto cómo lo puedo bajar a nivel de club no importa el nivel no importa la categoría y con lo que la metodología que demostraste es que se puede justamente entrenar en todos los niveles y en todas las categorías así que me pareció importantísimo que hayas mostrado también no solo los videos sino que hayas mostrado cómo se trabaja así que ahí también cierra con la charla de Marcelo que es qué queremos tener y queremos tener todo si la tengo que controlar la voy a controlar si la recupere y lo primero que voy a buscar es sacar el rédito de la recuperación y si no puedo la volveré a controlar por decirlo así en pocas palabras todo lo que expresaste vos así que cierro y abro a los demás pero te vuelvo a felicitar porque me pareció que fue brillante la exposición te agradezco muchísimo hola ¿qué haces? ¿se te escucha? a ver a mí yo una cosa que me quedó por decir cuando Pablo ha hablado lo del inicio bueno el inicio de un contraataque es como la servida de un córner más o menos o sea si la servida viene mal medio ya cagamos el córner ¿no? entonces bueno ¿qué hace Casaurán? y yo lo que quiero destacar y no es porque sea mi hermano es que es una persona generosa el otro día lo destacó Lalo y yo le agradecí a Lalo por privado en Facebook voy a controlar mi intimidad a Lalo porque dice el cómo no se queda en el concepto o sea ayuda a los entrenadores jóvenes a entender el cómo y les da ejercitaciones para que puedan iniciarse o facilitarles el camino lo primero que me dijo fue a mí lo que más me gusta la charla del tío es que me da ejercicios y quería destacar esa generosidad nada más bueno ahora viene mi hermana me pongo a llorar así que no muy bueno que no sea alguien de la forma por favor muy bueno merecido el comentario y Miguel muy buena coincido con Lalo y también Carlitos comparto altamente el concepto que tiraste con respecto al correr corto la arrastrada la arrastrada la arrastrada si no se sirve espectacular como se llama después puede arrastrar cualquiera en esto lo mismo por eso señalaba lo que habían señalado en esa toma de posición y cuando saco a un jugador y lo dejo afuera y hago cosas lo primero tiene que estar lo anotaba si lo primero es excelente y está bien resuelto ya tenemos casi el 70 resuelto así que nada un abrazo a los hermanitos apagaste el micrófono Cacho apagaste el micrófono lo apagaste ahí estoy ahí estoy bueno Miguel que lindo todo lo que han expresado no solo todo lo que han expresado Lalo Pablo Carlos sino todo lo lo que te han expresado cada uno de tus colegas quizás vos cuando estás dando la presentación es difícil verlo en un entramiento lo podés ver pero la atención de cada uno de nosotros y no quiero lo dijeron tan bien cada uno de los chicos que me uno que fue maravilloso maravilloso desde donde lo mires y si quiero agregar una cosa más y que esto demuestra que queremos de nuestros jugadores y de cada uno de nosotros que todos los días puedan mejorar su versión desde lo técnico desde lo táctico desde lo físico desde lo mental desde el espíritu y Miguel yo sé lo que vos trabajaste para que tecnológicamente desde desde hace un tiempo hasta ahora para dar como dijo Lalo una presentación bueno en todo en técnica en concepto en metodología en ejercicios pero también tecnológicamente y quiero quiero celebrar eso porque estoy seguro que te costó un huevo todo ese trabajo como le cuesta un huevo a cada a cada persona que quiere ser mejor que el día anterior a cada jugador a cada entrenador de pelarse las pestañas las manos el físico y esto es ejemplo porque lo mismo que querés de tus compañeros y de tus entrenadores como coordinador en Múnich vos lo hiciste y es maravilloso y y qué lindo que es verte disfrutar tanto porque tu disfrute es nuestro disfrute y quiero decirte algo que cuando que me despertó que es maravilloso ¿no? el juego de las transiciones la vida es transición ¿no? y vos armaste lo que me salió escribir voy a decir solo esto hay un montón de otras cosas pero esto duelo de primos creo que hoy las transiciones a medida que ibas hablando vos transmitías el competir la transición ofensiva con la defensiva la transición ofensiva con la defensiva y qué lindo que que me quedó ¿no? que llevo a hacer un duelo de primos que mirá si todos los jugadores todos los deportistas están en el entrenamiento ¿sí? en el foco que el entrenamiento apunta a duelo de primos de transiciones ofensivas defensivas transiciones defensivas defensivas y contagiamos esa pasión cuando se contagia esa pasión ya no deja ninguno de correr no solo de correr con pierna de correr con cabeza de correr con posturas con técnica y me imaginaba Miguel con esto que vos ibas transmitiendo todo ese armado de duelo de primos que los jugadores digan bueno ¿quién gana de las transiciones? y que tú digas ¿cuál es? ¿quién gana? ¿la transición ofensiva o la defensiva? y todo esa competencia y duelo nos puede hacer crecer en infinidad de detalles y esto anoté acá porque lo transmitías ¿sí? y lo dijiste varias veces y estoy muy feliz de verte feliz y que te podamos disfrutar bien quiero sobre lo que dijo Cacho como el tema de los Beatles con una pequeña ayudita de mis amigos ¿sí? porque tanto Lea Begué como que están hoy presentes Mati Mati y Chipito que me bancó en mira armarlo así y lo fuimos desarrollando hice un aprendizaje ¿sí? pero conté con con gente que tengo que agradecer acá porque agradecerle personalmente sería una no sería no sería correcto ¿sí? así que quiero agradecerle a Leán por el tema de de los videos a Anani con el con el PowerPoint a a a Chipi haber buscado la forma de insertar los videitos en en el PowerPoint y que salga todo todo como salió adelante de todos quiero agradecérselos así que no quiero agradecerlo ahora que todo el mundo escuche porque fue que la verdad porque fue así así que les agradezco Leán Mariani Matías que te estoy viendo Matías que corte de pelo horrible que te hiciste bien eh negro bueno me meto yo este nada primero un placer este colaborar siempre que 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 uno puede dar una mano en algo a a cualquiera a cualquier amigo uno lo hace eh y y al igual que Cacho que Lalo agradecerte si la verdad que como dijo Puma este la la generosidad de compartir este experiencias conocimiento desarrollo la están teniendo muchos si este en estos días eh pero como dijo el Puma muchas veces el el compartir el como y y hacerlo con con la pasión que lo haces este la verdad que es un placer así que al igual que Cacho te agradezco muchísimo este esta exposición gracias gracias a ustedes por tener la pasión de 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 y Puma una cosita eh no es fácil hablar de de un colega y un hermano pero que bueno Puma que hables así de tu hermano porque muchas veces eh pasa el tiempo y y hay que tener hay que tener eh convicción sentirlo y y lanzarse porque muchas veces esto se lo podías decir eh después y que lindo que se lo digas en este momento y que después que se piense lo que se piense no porque él es un hermano y un colega y vos más que nadie sabés lo que cada uno la lucha y y está espectacular Puma y no deje de hacerlo nunca porque muchas veces hasta nuestros seres más cercanos o más queridos eh nos olvidamos de decir estas cosas y estas cosas hay que decirlas en público también gracias no te preocupes que lo voy a seguir haciendo es tremendo yo estoy muy emocionado por algo y lo tengo que confesar lo tengo al lado en mi pantalla a Alejandro sí está despierto así que muy mala no pudo haber sido la presentación bueno tanto me nombraste que voy a tener que hablar seriamente buenas noches a todos no solo estoy despierto sino que me despabilaste así que es una pena que hayas terminado tengo que hablar en voz baja porque en mi casa no hay puertas y está toda mi familia durmiendo pero bueno déjame decir algo cuando estaba hablando de toda la metodología Miguel yo pensaba se la damos al turco y ya está ¿verdad? que solución más fácil a Messi a Messi a Messi a Turco no a Messi no bueno a ver obviamente coincido con todos y bueno yo a Miguel lo conozco desde hace muchos años y bueno tuve la suerte de tener mi primera gran experiencia con él como entrenador y eso es inolvidable y bueno creo que que siempre ha sido muy de detalle y con los años ese detalle lo fue perfeccionando y bueno y es la exposición que da hoy así que gracias Miguel gracias por compartir de lo que dijo el Puma es tu hermano y si lo dice el Puma también tiene toda la razón y que mejor que un hermano para decirlo no voy a agregar nada a eso coincido también con el Puma pero su palabra como hermano es mucho más fuerte de lo que podamos decir cada uno de nosotros y nada agradecer toda esta exposición yo realmente agradezco también todo el esfuerzo que hace cada uno de los que organiza este tipo de cosas porque el bagaje que hay aquí en España de estas cosas es muy bajo el bagaje dialéctico es bajísimo yo esto de caja fuerte sinceramente le acabo de poner un whatsapp al Tano y que me lo explique porque no tengo ni puta idea así de claro porque acá no se habla de caja fuerte y bueno quizás tengo otro nombre pero no me enteré entonces bueno esto es un poco el volver a las raíces y después de tanto tiempo poder ver a tanta gente conocida y no tan conocidos si discrepo con algo que no sé que creo que dijo el bocón Casa Orange que hacía mucho que no te veía que no solo ayuda o lo dijo el Puma a los entrenadores jóvenes sino que ayuda también a los que no somos tan jóvenes porque bueno hoy tuve la suerte de hace un par de horas haber escuchado a Cacho y en otra charla y y bueno somos esto retroalimenta a todo el mundo a los jóvenes a los viejos y y creo que todos los que estamos aquí los que participamos en charla lo único que queremos es mejorar mejorar cada día y mejorar en nuestro deporte y sacar lo mejor de cada uno vale entonces bueno gracias a todos por por esta oportunidad y por y a Miguel Miguel yo te sigo a todas partes a donde vas cada vez te quiero más así que un beso a todos te quiero mucho muchas gracias muchas gracias bueno no sé si alguien más quiere hablar con Miguel si no fueron dos horas de puro hockey yo Miguel agradecerte por la charla por capacitar a todos yo voy siguiendo a la vez el canal de de YouTube y muchos estaban agradecidos por el concepto pero explicarlo con la metodología y como acaba de decir Alejandro está bueno que vayas despertando la pasión de de gente de todo tipo de edades y que sigamos creciendo todos si alguno más quiere hablar por favor un solo concepto es que el otro día con la charla con Ariel también lo dije al final creo que tenemos que terminar de identificarlo como el deporte que se ha desarrollado con gente altamente apasionada y desinteresada porque se nota se nota en todos los que exponen que lo que quieren es exponer y sumar así que el hockey nuestro el hockey nuestro charlábamos con Miguel ayer la felicidad que tenía Ariel de poder vincularse con nosotros estaba chocho estaba feliz estaba volviendo a las raíces Cacho vos lo que señalás de pareja de hermanitos extraordinarios son pura pasión vuelvo a insistir tenemos un deporte desarrollado con una pasión enorme de una camada de entrenadores extraordinarios que están todos ustedes y que eso lo tenemos que agenciar como propio como propio nada más le quiero mandar un abrazo a todos que bueno Pablo que bueno Leo hace dos meses atrás tuviste un sueño y fuiste tras él vos sos un entrenador que habita en Bahía Blanca un luchador y lograste teniendo en cuenta muchas veces no importa el lugar donde estamos porque muchas veces a veces estamos en un lugar que está un poquito más lejos un poquito más cerca de todas las posibilidades y vos lo que nos demostraste a todos que cuando querés hacer algo cuando cuando se quiere hacer algo lindo para construir todos pueden estar con vos tenías un sueño empezaste con pico y pala y hoy tenés a todas estas personas y a muchos más y cada vez se suman más y creo que falta poquito para que seas padre le estás metiendo con todo y tú y Jime en cualquier momento puede dar a luz y todo el día vivís y sentís vos tenías un sueño que este tipo de cosas llegue a todo el país y hoy lo estás logrando y lo lindo que pensaste en todos porque todos los días pensabas en un nuevo entrenador y fuiste dando la posibilidad de que existan muchísimos entrenadores que pueda conocer la gente como decía Pablo que hay una cantidad enorme y felicitaciones y espero que que la próxima vez que nos veamos ya pueda ser papá muchas gracias Dios quiera que sea el martes seguimos esperando y de verdad acá hay muchos de los oradores que han participado para mí de verdad esto es un sueño yo creo que mediante este tipo de charlas primero acompañamos a a los entrenadores en un momento difícil de nuestro país y de los clubes y segundo que nos va a hacer mejores para la vuelta y esa energía que todos ustedes transmiten por esa pasión nos hace bien a todos y de verdad de corazón muchas gracias y seguiré molestando mandando mensajes para seguir convenciendo gente y a vos Cacho te doy muchísimas gracias por por acompañar de un inicio y vos Miguel por la paciencia de todos estos días